Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.